Música Punto Info, la universidad es noticia Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales realizaron materiales de estudio sobre el nuevo Código Civil y Comercial La reforma del Código Civil y Comercial para nosotros fue un tema muy importante los estudiantes de Abogacía y el impacto en todo lo que tiene el estudio y luego la profesión fue muy importante y bueno, lo atacamos de diferentes sectores hemos editado un Código Civil y Comercial a 100 pesos, un dinero accesible para todos los estudiantes, una edición propia donde el profesor Jorge Mosay Turrape nos ha dedicado un prólogo muy lindo y también en lo que es material de estudio que tenemos que estudiar el Código Civil y Comercial, hemos puesto a escribir a los profesores y editando una edición de un boletín que llamamos por la tercera y en la semana que viene la otra tiene que estar saliendo la cuarta edición donde va atacando los puntos principales de reforma del Código Civil y Comercial y los profesores tienen que estudiar igual que nosotros, están en iguales condiciones entonces nosotros les dimos la oportunidad de poder publicarlo y que los estudiantes puedan estudiar de este boletín por ahí lo más importante que hemos hecho también es unos videos interactivos donde los profesores también nos cuentan, hay alrededor de 20 videos y proyectados de acá a fin de año también 20 más y con posibilidad de poder abrirlo a todo el país ya hemos tenido algunas charlas con los chicos de la UBA, los chicos de la Plata así que los profesores están comentándonos en 40 minutos cuáles son las grandes reformas del Código Civil y Comercial en su materia con un tema principal Del 27 al 31 de julio se llevarán a cabo las inscripciones a los cursos de formación y capacitación laboral Los cursos de formación y capacitación laboral que tienen una antigüedad de 90 años se dictan todos los días en la Escuela Industrial Superior en calle Junín 2850 y próximamente estarán abiertas las inscripciones A partir del 27 de julio nosotros sugerimos que vayan a la página web www.unl.edu.ar y allí van a encontrar toda la información Son seis propuestas en total una de ellas tiene un examen de nivelación y las otras cinco no Estos cursos de formación y capacitación laboral se iniciarían el 10 de agosto Es una herramienta para aquellos que deseen mejorar la empleabilidad o también aquellos que deseen emprender un oficio El coro de la Universidad Nacional del Litoral se presentará en concierto junto al grupo vocal Opus 4 Este sábado 25 a partir de las 21 en el Centro Cultural Provincial tenemos el inmenso placer de presentar al grupo Opus 4 este ya mítico conjunto vocal argentino que lleva 47 años de ininterrumpidas presentaciones y que van a estar con nosotros compartiendo un recital que hemos denominado Homenaje Hay una entrada vendida con anticipación que sale 100 pesos y 80 pesos con descuento para estudiantes y jubilados y el día del espectáculo, el sábado mismo en puerta, en boletería del Centro Cultural Provincial va a salir 130 pesos y 100 pesos con descuento para jubilados y estudiantes La invitación es entonces para este sábado 25 a partir de las 21 en el Centro Cultural Provincial Opus 4, segunda generación, así le llaman ellos y coro de la UNL, 40 años de pasión y compromiso en el espectáculo Homenaje Punto Info, la universidad es noticia